¿Cuáles son las modificaciones al proyecto de ley que pretende cambiar jornada laboral y el recargo nocturno? Recientemente en plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate con ciertas modificaciones el proyecto de ley, mediante el cual se modifica la jornada de trabajo y el recargo nocturno establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo. Si quiere conocer muchísimo más sobre eso, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento.